Hola, soy Jesús Rogel, del Real Clonautico de Torrevieja, miembro del equipo olímpico español de vela. Estoy aquí 10 días de concentración con el equipo y estamos aquí probando un poquito lo que van a ser las áreas de regatas del Mundial. Ya tenemos aquí a varios equipos de otras nacionalidades que estamos haciendo entrenamientos conjuntos a veces con ellos para testar un poco la velocidad y los campos de regatas. La verdad que está todo yendo bastante bien, estoy bastante contento con lo que es la velocidad del barco y haciendo las lecturas del campo de regatas estamos intentando sacar el mayor rendimiento posible estos días. Creemos que estamos en la buena línea, en el Mundial se confirmará o no. Y bueno, la verdad que estamos aprovechando mucho el tiempo aquí. Los días son largos, con muchos entrenamientos en el agua, en el gimnasio, para no perder la forma física y aprovechando sobre todo mucho el tiempo.